Continuamos en nuestro programa Vida Saludable y tenemos a René explicándonos un poquito más a detalle qué es esto del veganismo y me estabas diciendo René, cuando tú te embarazas te entra un poco más de conciencia de estos planes de alimentación, tu sentido ético por el amor a los animales te quedaba clarísimo, pero ahora qué voy a hacer para tener un embarazo súper saludable o cómo, a ver, cómo está, porque esto es un gran tema en cuestiones de nutrición, cómo llevar un buen embarazo entre que la subida de peso, entre que la nutrición como madre y luego lo que le estás dando al hijo y luego el post embarazo, qué voy a hacer con mi bebé para que sea saludable, qué información nos puedes dar. Mira, yo me embaracé y fue cuando eso marcó en mi vida, pues ese contacto con la vida, ¿no? O sea, el embarazo fue el contacto con la vida, ¿ok? Entonces de ahí decidí como ya poner un punto A, comer alimentos que procedían de animales porque realmente lo sentía como algo no natural en el ser humano. Y como tú dices, pues mi foco fue, vamos a ver si lo puedo hacer porque no quiero poner en riesgo la salud de mi hija. Claro. Me informé, empecé a seguir conferencias con médicos, en Italia el movimiento vegano era más avanzado y hay muchos médicos que, bueno, te hablo de hace cinco años porque pues mi hija ahorita tiene cuatro. Es muy nuevo, es muy nuevo, todavía. Todavía sí. Entonces allá ya había como una información científica, respaldos científicos como más a la luz de todos, al alcance de todos, ¿no? Entonces empecé a seguir conferencias y pues cuanto más estudiaba más me daba cuenta que era posible. Sí, sí. No solo era posible, sino que era la mejor elección para mi salud. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver, este, hoy, o sea, hace poco salía la noticia de que la Organización Mundial de la Salud, por fin, cosas que ya se sabía desde hace muchos años, de que ya habían estudios desde hace muchos años, pero por fin declara que el consumo de carne es dañino para la salud. Es el responsable, ¿no?, de la incidencia de tanto cáncer a nivel mundial. Ok. ¿Qué sucede ahora? ¿Qué comemos? Pues comemos lo que el ser humano está diseñado para comer, ok. Comemos verdes, comemos granos, comemos brotes, comemos una infinidad de alimentos que podemos comer. Estos alimentos hacen que el cuerpo retome su naturaleza alcalina. Ese equilibre, porque esta parte de la alcalina. René, antes de que continúes, como se me vienen a la mente tantos temas. Gracias, sí. ¿Te voy a poder invitar otro día? Sí, por supuesto. Ay, para que hablemos de alcalinidad, para que hablemos de germinados. Sí, por supuesto. Gracias. Ya está, ya la comprometí. Ok. Pueden seguir. Yo, sin nada. Es que no nos va a alcanzar el tiempo. Claro. Y quiero que la gente sepa de qué se trata y que lo puede hacer en su casa. Recuerda que el focus que nosotros tratamos de darles en este programa es que todos los placeres los pueden tener en su casa. Sí, sí, sí. Pero hay que cultivarlos. Todos. Hay que cultivarlos. Y es súper sencillo esto. Entonces, ahí, uno de los temazos también en cuanto a alimentación vegana y nutriciones, son las proteínas, ¿no? Claro. El gran tema es que, ¿de dónde sacas entonces tus proteínas? Bueno, las sacas, ¿dónde están las proteínas? Las proteínas están... Primero, ¿qué son las proteínas? Ah, ¿qué son las proteínas? Señorita bióloga. Ok. Bueno, las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos. Aminoácidos. Ok. Aminoácidos. Que existen aminoácidos esenciales y no esenciales. Existen esenciales y no esenciales. Esa palabra te desvía un poco de lo que es la realidad porque uno piensa que los no esenciales no son importantes. No, sí, exacto. No, todos son importantes, pero unos, el cuerpo los puedes hacer por sí mismo y los otros no, entonces lo llamamos esenciales porque es necesario introducirlo con la alimentación. Exacto. ¿Dónde encuentro estos aminoácidos esenciales? Hasta hace poco, poco relativamente, digamos, se pensaba que solo es la carne, pero cuanto más la ciencia va... Avanzando. Más que avanzando, sacando. Sacando a la luz, porque avanzada está mucho más de lo que nosotros creemos. Sacando a la luz noticias que había de alguna manera ya existían, pero medio ocultadas, entonces se descubre que tantos aminoácidos esenciales existen en todo lo verde. ¿Por qué yo digo lo verde? ¿Por qué? Porque incluyo ahí los brotes, las hojas verdes están riquísimas. Y entre más oscuras, mejor. Mucho mejor. Por ejemplo, grandes alimentos como pueden ser para un mexicano, la espirulina, ¿ok? Una maravillosa fuente de propiedades proteínicas. Exacto. Y de tantos aminoácidos que necesitamos. O otro alimento increíble para los mexicanos, el amaranto. Sí, cierto. ¿Cuántos mexicanos conocen el amaranto natural? No el que está ya reventado como palomita. Sí, sí, sí. De la alegría, no, sino que el amaranto natural, que es un grano súper... Ultra nutritivo. Sí, ultra nutritivo. Aquí en el amaranto, como en la quinoa, ya tenemos todos los aminoácidos que el cuerpo humano necesita. Vamos a decir, si en una porción yo combino quinoa con amaranto o es solito. No me digas. Mira, yo no sabía, pensé que tenía que combinar. Bueno, también te digo una cosa, ¿cuántas veces comemos solo amaranto solito sin nada más? No, no, claro que no, pero en el supuesto, ¿no? De estos días que andas corriendo. Y no hablo de las barritas de amaranto cargadas de azúcar. No, claro. No, no, no. Por eso quiero invitar a René a que venga en otros programas para que nos platique un poco más de la germinación de las semillas, de cómo las podemos conservar, porque es todo un tema bien, bien interesante, de verdad, y nada complicado. Por eso queremos sacar a la luz todos estos temas, para que tú en tu casa lo puedas hacer y veas que comer bien, que en el siguiente bloque le voy a preguntar, comer bien no es ni tan caro ni tan complicado como la gente cree, pero me estás hablando de la proteína, no te quiero desviar. Ok. Entonces, amaranto, espirulina. Amaranto, espirulina, la quinoa. Ajá. La quinoa resulta un poco cara porque es importada, pero pues, si no quieres, si quieres bajar el amaranto. Ajá. Ok, el amaranto es perfectísimo. ¿Dónde conseguimos la semilla que no sea inflada, vaya, que no se haya reventado? Mira, hay varias tiendas en el DFP, pero también hay muchos productores, el amaranto es un producto de México, ¿no? Entonces, hay muchos productores, puedes comprar directamente con el productor, ajá. Ajá. Y los costos son mínimos, ¿ok? Para un alimento que es increíble. Luego tenemos, repito, la espirulina, también hay este varios. La espirulina es un alga. Es un alga. Es un producto marino. Ajá. Entonces, no, no es alga marina, es alga de agua dulce. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, lo que sucede es que hay también personas, te la puedes cultivar en tu casa, hay chicos que hacen talleres para que aprendas, y magníficos. Qué maravilla. Pero también ellos mismos te la pueden vender, y es un alimento tan concentrado en nutrientes que basta poquito para satisfacer tus necesidades. Oye, a las personas que les entre un poco de duda, que te pueden llamar y... Por supuesto. Y que te pregunten dónde pueden conseguir, o si quieren un taller, o, ¿no? Por supuesto. Sí, ahí pues toda la información se tiene que compartir, porque realmente queremos difundir este estilo de vida. Para quien quiera adentrarse un poquito más a este tema, o dónde conseguir estas cosas, pues ya saben, comuníquense al canal, o comuníquense con René, o conmigo yo le digo a René, o como quieran. Y entonces... Y entonces, pues ahí germinamos granos, ¿ok? Tenemos nuestra lenteja, por ejemplo, que de por sí también es un gran alimento. La germinamos. La germinamos. La lenteja. La germinamos y la comemos ahí. Y es la super lenteja. Es una super lenteja. Sí, sí. Se transforma de lenteja común en super lenteja. Ah, super lenteja, sí. Ahí tenemos nuestro super alimento. ¿Por qué lo digo así? Porque ahorita está muy de moda el asunto de los super foods. Son caros, muchos son importados, etc. No es necesario ir tanto allá como para tener... Gracias por decirlo, René. Para tener tantos nutrientes. La gente se empieza a desanimar cuando cree que comer bien va a ser con un alto costo. Y entonces dice, mejor me voy a llenar de tortillas. Ajá. Y es para mí. Que no porque la tortilla sea mala. No, por supuesto que no. Es que no todas... Bueno, ese es otro tema, el maíz. Pero bueno, lo dejemos aparte. Sí, sí, sí. ¿Qué otro alimento podrías tú considerar como una gran fuente de proteína? Mucha fuente de proteína. Mira, a mí lo que me encanta es tener... Pensar no en un alimento que sea mi fuente de proteína. La variedad. Sino que exactamente que mi plato sea una gran fuente de proteína, ¿ok? ¿Por qué no como una cosa? No, no voy... No soy un animal, este... Por ejemplo, un herbívoro que va a pastar y come nada más lo mismo toda la vida. Claro, claro. Sino que somos seres humanos con una gran variedad de alimentos por comer. Entonces, ¿qué sucede? Mi plato tiene que estar repleto de aminoácidos, de carbohidratos de buena calidad, de vitaminas, de minerales. Mi plato. No un alimento solo. Ok. Entonces, ahí cuando es mi lema es biodiversidad en tu mesa. Como soy bióloga y enfocada en la biodiversidad, ¿no? Ah, perfecto. Biodiversidad en tu mesa. Cuanta más biodiversidad traes tú en tu vida en cuanto a alimentos, tanto mejor tu salud. Por supuesto. Ok. Y además, no solo tu salud, que bueno, la ponemos por encima de todo. Sin embargo, la ponemos por encima de todo desde el punto de vista como de conciencia inteligente. Pero hay una conciencia del paladar que pone por encima de la nutrición el sabor. Sí. Porque si no sabe rico, aunque sea muy nutritivo, de verdad, cuesta mucho trabajo comerlo. Claro. Es la otra parte interesante. Ese es su reto. Ese es el gran reto de aprender a comer saludable. Sí. ¿Por qué? Yo he llegado a conclusiones bastante lógicas, René, pero nos han bombardeado tanto con alimentos sobrecargados de químicos que nuestro paladar sea... ¿Qué te puedo decir? Bueno, sea mal acostumbrado. Sea mal acostumbrado. Hay que reeducarlo. Es una reeducación alimentaria. Es una reeducación. Sí. Y además de que hay que reeducarlo, también queremos que las cosas nos sepan rico. No es nada más... Yo cuando empezaba a hacer cosas que eran nuevas para mí, mi esposo me decía, ¡Ah! Saludable, ¿no? Pero no rico. Y en ese saludable, pues, se lo comía una vez. Pero si volvía a ver ese plato, ese no, lo rechazo. Y entonces la gente empezaba un poquito a desanimarse en comer bien porque no le sabía rico, ¿no? Y bueno, esto que hablas de la biodiversidad en el plato también tiene que ver con el apetito visual y luego, bueno, a la hora que te lo comas no solo que se vea rico, sino que sabe rico y claro que es un gran reto. Una pregunta antes de irnos a un corte que ya nos quedan escasos segunditos. René, ¿qué pasa cuando mezclas, por ejemplo, lenteja con arroz? Siempre he oído que lenteja con arroz te da una proteína completa. Tienes todos los aminoácidos ahí. Sí, por supuesto. El chiste es cómo hacer combinaciones alimenticias inteligentes, ¿no? Por eso estudiamos, o sea, por eso la ciencia nos ayuda, porque leguminosas con cereales hacen proteína completa, pero quiero subrayar que existen proteína completa en el mundo vegetal. ¡Qué bueno! Y las vamos a volver a recalcar en el siguiente bloque. Vamos a un comercial. ¿Quiere saber usted cuál es una proteína completa y que no es de origen animal? No se vaya, quédese. No se vaya, quédese.